Soy triste, enfermo, duele mi panza, duele mi cabeza. Pienso en mi casa que está quemado. Ya se quemaron mi casa, ahí se quedó todo, mi ropa, mi cobija. Una disputa territorial en San Pedro, Chenaló ha generado terror. El saldo estimado por testimonios y reportes de desplazados es que al menos hay 20 muertos, entre ellos una familia fue masacrada. Un aproximado número de personas es alrededor de 20 personas fallecidas, que han sido asesinadas, familias enteras en casas. A que los asesinan y los que salen huyendo la persiguen hasta encontrarlos y llevarlos al lugar para que le queman junto con sus casas. Así es, hay una familia entre una señora y sus cuatro hijos, la masacraron dentro de su casa y excavaron su casa, destruyeron su casa, quemaron su casa. Pues dentro de ahí, en la localidad de San Milón. Desde el 29 de septiembre, un grupo fuertemente armado ingresó al sector Santa Marta y sus 21 comunidades y comenzó a quemar casas y a matar a sus habitantes. Se trata de una disputa por 22 hectáreas que estaban en litigio con Chalchihuitán, pero que al ganarlas Chenaló, generó que sus habitantes se dividieran. El problema entre ellos, de Santa Marta, porque defendieron la tierra, hay dos grupos, uno de 60, otro de 70, pero ya resolvió este problema. Pero ya entre ellos se enfrentaron porque un grupo que tenían trabajado, cultivado, tiene maíz, tiene frijol, tiene plátano, pero el comisariado y los agentes municipales de este sector Santa Marta, como que no hicieron un diálogo, consenso, para que haya una solución positiva. Nada más violentamente fueron a dividir, pero contra la voluntad de otro grupo. Por estos hechos hay desplazados y desplazadas, alrededor de 130 familias y un tanto más, que permanecen en las montañas, refugiados con temor a ser acribillados. La belleza de estas montañas contrasta con estas imágenes, las de las personas desplazadas, que a muchas se les quemaron sus casas y en el peor de los casos, perdieron a familiares e incluso, e incluso amigos. Se extraña mi terreno, pero ya no está mi casa. No tengo nada ahí, se quemaron. Por eso mi terreno, mi capital, extraña mucho, por eso estoy llorando, estoy triste. Todavía no ha ingresado ninguna autoridad a la zona, donde se han quemado unas 20 viviendas y por lo mismo, no ha habido levantamiento de muertos. Los muertos dicen, dicen, pero no confirmo, que ya lo quemaron, ya lo tiraron, ya lo empedazaron. Eso es lo que me están dando información. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.